Los alimentos que se producen en el campo como la yuca, el plátano, el maíz, el frijol, son los que comúnmente son utilizados para preparar la bandeja paisa, las arepas, la mazamorra o el zancocho. Y hablando de zancocho, acepté una invitación a almorzar donde una de las pioneras del agroturismo en el Quindío. Hoy es un día especial para la familia de Sonia Montoya. La llegada de un ahijado que viene del exterior es el motivo para reunirse en familia y degustar de un delicioso zancocho. Entonces vamos a echarle salecita al agua y vamos y empezamos por los plátanos. Estos huesitos son de cerdo, espinazo de cerdo y oso buco. La idea es que de pronto siempre, primero, para que empiece a soltar de pronto con ustedes. Sí, 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 señor. Entonces ahora echamos platanito. ¿Te ayuda ahí? Y lo acabamos de arrancar, sí, claro. ¿Lo sacaste de qué? Claro, de arrancar de la mata, de traer la energía de la tierra. Ese me lo cogieron allí abajo. O sea que esto va a quedar delicioso, ¿no? Y entonces, este, cucharón de madera, entonces empezamos a revolcar y vamos a dejarlo. ¿Para que el plátano blando también? Sí, sí. Bueno, eso ya va cogiendo un color muy bonito. ¿Ah? Ya va cogiendo un color muy bonito. Eso va cogiendo un color, entonces vamos a echarle esto que me lo enseñó una vez un turista. ¿Y qué es? Esto es cebollita y cilantro. Ok. Amarrados, ¿para qué se amarran? Amarrados para que no se nos suelte. Y él empieza a bailar ahí a soltarle y todo eso, son todos truquitos. Ok. ¿Cierto? ¿Cierto? Para que el caldo empiece a coger como más sazón. Que coja más sazón, porque ahí va a tener la sustancia del cerdo, ¿cierto? Sí. Esta es la costilla de la cual estaba antojado mi hijao, el que vive en Estados Unidos. Quería zancocho con costilla de res. O sea, que se va a chupar los dedos y yo creo que le vas a ver eso con un amor impresionante, ¿no? Porque es que él sabe con el amor que lo estoy haciendo. Entonces echamos la mazorca. Echemosle la mazorca. Listo, ponla por ahí encima. Vamos a echarle la mazorca. O sea, que le echemos, ¿qué? Una por una o la volteamos de una. Como quiera, dos piernas de una. Volteé todo eso. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, se fue la mazorca. Eso. Se fue la mazorca. Y se va viendo más bonita. Y echemosle la yuca. La yuca, vale. Porque no sabemos cómo. Listo. Se fue la yuca también. Con ella se enfría un poquito la olla, entonces, para que vuelva a soltar. ¿Vos sos una aprendiz a cocinar o esto fue de pronto como así como de, que fue llegando y fue llegando y fue llegando? A uno le va llegando en la vida lo que le gusta. Tal vez, es que vengo de una mamá, de la cultura antioqueña, que siempre hacían en la olla y echaban para el forastero. La porción para el forastero sin saber quién iba a llegar. Yo no me, que eso que dicen, que hay que dar un proporcionado, no, que coman harto. Es la mejor propaganda. Es mejor el voz a voz, el que se dio llenito, el que le dieron más. El que se sintió como en casa, creo yo. Este es el elogio más grande para mí que me digan, ay, me hizo sentir como en mi casa. Y voy a traer a mi papá y a mi mamá, para mí. No, ya. Me califico cinco. Sí, no, ¿para qué más? Porque uno piensa en el papá y la mamá cuando está contento, ¿cierto? Es verdad. Voy a mirar a ver si de pronto ya está hirviendo otra vez. No, ya casito. Me falta. Ya, 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 ya casito. No, no voy a poner musiquita. Es que yo aquí tengo otras carnitas, papito. Ok, y ahí, ¿eso se dice acá también? Sí, toda esta sustancia va para allá. Vale la pena poner la música. Sí. Le inspira a uno muchas cosas, ¿no? Claro, yo sin música. La cocina, la música, la fiesta, el baile, la cosa. Y hasta baila uno en la cocina y todo eso, todo eso una fiesta. La conclusión es que todo el mundo se sienta como en familia, ¿no? Sí. Podría ser. Sí. La característica, yo cuento, de la gente, de la gente, de la gente, de la gente, de quien diga. Bueno, ahora sí, ya la comenzamos. Ah, no, ya está con ganas de que le echemos la papa. Ah. Ok, o miramos, o miramos la yuca. Sí, ya, ya, echemos la papa porque... ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la idea acá, digamos, con el pollo? ¿Conerlo a dorar? Lo voy a dorar un poquito con una cepillita y a dorarlo y le echamos un poquitico de salcita de barbecue o salcita para pollo cualquiera. Y mielcita, miel mostaza, le podemos echar, o miel de abeja. Bueno, y falta, oiga, la hoja de plátano. Cuando debo manizales de vacaciones, tengo que bajar hasta que las ganan. Entonces, ¿ya está listo el sacocho? Ya está con todos sus ingredientes, ya entonces, ya, no le faltan sino las últimas revolcaditas, como para que espese un poquito. Y sentarnos en el medio. Y ya, ya, ya las ganitas de la gente, entonces acá lo acaban de cocinar. Tenemos que ver la cara del sobrino cuando se mete la primera cuchara a la boca. Ah, sí, sí, señor. Ahí vamos a ver si valió la pena el viaje de Estados Unidos hasta acá, ¿cierto? Exactamente, sí. Hace muy bien. Hace muy bien. Me gusta el serio para que le guste el salcuchito con la costillita de res. ¿Quieres? Mira esa perlita. Acabas de ver Paisaje Cultural Cafetero y Café de Colombia. Capítulo 1 Miércoles D Paisaje Cultural Cafetero y Café de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!